Se trata de la reapertura del Parque Nacional que concita una mayor cantidad de visitantes en una época normal sin pandemia. Pero ahora el Vicente Pérez Rosales y los llamativos saltos del Petrohue tendrán un aforo máximo donde para ingresar será necesario cumplir con todas las medidas de seguridad necesarias e implementadas producto de la pandemia. Y en todos ellos se están aplicando protocolos que la verdad son bastante similares a los que se están aplicando en todas partes. Toma de temperatura, registro, declaración de salud, los aforos. Mencionabas tú, por ejemplo, en los saltos del Petrohue vamos a partir con un aforo de 200 personas porque tenemos que ir viendo y cuidando todo el distanciamiento social. No queremos que el ir a visitar un parque se transforme en un riesgo de contagio. Todo lo contrario. Queremos que ojalá el ir a un parque pueda permitir que las familias se distraigan sanamente. Ahora, lo que quiero recalcar, los parques que están abiertos están abiertos en las comunas que están en fase 3, fase 3 hacia arriba. Y las personas que pueden ir allá, esto es ya por una disposición de salud, son personas que viven en comunas que están en fase 3. Los que estamos en cuarentena, desgraciadamente no podemos ir a los parques todavía. Lo cierto es que habrá un control que será realizado por los guardaparques de CONAF para garantizar que todos quienes quieran ingresar al Parque Nacional lo hagan con las medidas establecidas. Vamos a tener guardaparques y transitorios también. En algunos lugares van a estar fijos y en algunos lugares van a estar rotando. Para poder abarcar todo el parque, el parque tiene, ustedes saben, Volcano Sol, es una extensión bastante grande y son varios sectores de interés para el público. Por lo tanto, para poder abarcarlos todos vamos a tener que tener una rotación para ir controlando a la gente y más que nada, también informándole sobre las medidas que tenemos que tomar para tener una visitación segura a los parques nacionales. Además, y a diferencia de los otros parques del país, no será necesario realizar alguna reserva, sino que podrán llegar hasta el parque quienes cumplan con las medidas y al mismo tiempo no provengan de comunas que estén en cuarentena. No tenemos agenda. Ustedes saben que el parque no tiene una entrada con un portón, qué sé yo. Por lo tanto, también ahí es importante que la gente vaya y si ve que algún sector está demasiado colapsado o demasiado lleno, busque otras opciones, busque otro lugar donde ir y trate siempre de poder mantener este distanciamiento y no generar aglomeraciones. El Vicente Pérez Rosales se une a los parques nacionales Pumalín y Chiloé que reabrieron sus puertas bajo todas las medidas de seguridad producto de la pandemia el pasado mes de septiembre, pudiendo así generar un lugar de esparcimiento al aire libre, resguardando la bioseguridad producto del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!